Para mí el 8M no es un día en el que se tenga que felicitar a la mujer, sino para celebrar actos en los que se visibilicen las desigualdades de género que aún ocurren en nuestra sociedad y también para mostrar casos de éxito que sirvan de inspiración a las nuevas generaciones y así no cometer los errores del pasado.